Buenas compañeros que tal bueno y como veis ahora las pájanas parece que están todas ya en plena época de cría casi todas están ahora con cinco huevos cuatro o cinco y casi todos pisados la verdad que la primera apuesta alguno me ha fallado pero bueno ahora se ve que la cosa va para adelante y creo que quería hablar hoy nos quería hablar de la voladera y de cosas que tenemos que tener en cuenta para una una voladera ideal o una voladera cuando todo depende de nuestras posibilidades y lo que tengamos por ahí vemos muchas voladeras que cada son increíbles pero todo el mundo no tenemos ese espacio que sería lo ideal Yo por ejemplo ya lo sabéis el sitio que tengo tengo otras voladeras pero tengo esta voladera que ya os comenté en otro vídeo por ahí de cómo era os quiero explicar de cómo la hice y cómo bueno cómo es ahora que todavía no hay ningún pájaro vale los tengo en las otras voladeras pero luego los pasaré aquí vamos a enfocar aquí por si no cosas que tenemos que tener en cuenta antes de meter los pájaros en la voladera pájaros que tengamos bueno vamos a referir a concurso vale los pájaros que veamos ideales para concurso no los meteremos con pájaros malos malo en el sentido de que estén a ver si son por ejemplo vamos a poner a las blancas no vamos a poner pájaros que estén mal de ala o de cola con los pájaros buenos o sea los alas blancas los pondremos entre menos ejemplares juntos mejor y los que sean los que estén juntos buenos que estén juntos los buenos vale no empezar a meter yo que sé 10 pájaros buenos 5 malos hay mezclados los que están ya que están tocados de ala no que sean malos que están ya tocados de ala para concurso y demás vale que ya no valdría para concurso pues eso dejarlos juntos que si se hacen picaje o si tienen picaje o demás pues bueno no hay problema pero me interesa que nosotros los mantengamos lo máximo posible enteros vale para llegar a concurso vale otra cosa que hago yo en el fondo de jaula por ejemplo otros años a la rejilla usa sin rejilla y ya la verdad que no uso rejilla en las otras voladeras al principio con los destetos y que uso rejilla para que se hagan un poco pero luego ya los quito la rejilla y están sin rejilla vale claro si ponemos todo depende de lo que digo como tengamos el sitio y demás es interior exterior y demás estoy hablando de mi espacio como yo lo tengo vale en el fondo ya sabéis que uso el maíz este aparte de reciclar el reciclado y es cien por cien ecológico y es súper súper absorbente disculpa que se ha cortado mucho más absorbente como iba diciendo mucho más absorbente que otros materiales que hay de mercados no voy a decir marca ni nombres pero ya todos lo sabéis además por ejemplo si no tenemos rejilla ponemos un papel no valdría vale yo aquí lo que hago es por ahí va la bandeja va hasta ahí una bandeja grande y ahí va simplemente el maíz iría en el fondo de jaula lo voy a lo limpio por allí extrae la bandeja y lo vuelvo a poner había probado con rejilla además pero ya os digo que con la con la maíz en el fondo va perfecto como veis tengo 40 posaderos y luego otra cosa muy buena muy buena primero que no tienen para agarrarse por aquí que no hay reja sólo hay el frontal que estoy a enseñar veis que se puede sacar y poner sólo podéis comprar y se recorta y se pone a la medida parece que hacen dos por uno o dos por dos ahora no me acuerdo dos por uno dos por uno dos por uno creo que o algo así o dos por metro 50 no me acuerdo y tenéis vuestras puertas y todo bien más vale pero luego la cortáis vosotros la cortáis y hacéis la puerta a la medida yo te lo he dado para las bañeras y aquí hay una puerta para cogerlos para que los pueda ir cogiendo vale otra cosa que es muy interesante de esta voladera es la oscuridad ahora aquí porque tengo la luz encendida pero veis están ahí en penumbra ellos se meten aquí y están en penumbra para que interesa la penumbra para que volvemos a lo mismo de antes para el picaje para que no se piquen entre ellos es súper importante y más en esta gama que no se piquen porque no se estropean y ya no nos valdrían para el concurso vale bueno ya para acabar una cosa también que es muy importante aprovechando cuando separamos a los pichones de los padres y los ponemos a la voladera es interesante que si queremos por ejemplo señalarlos con alguna niña de colores y demás para luego simplemente a simple vista los podemos ver de que pareja son e identificarlos pues es interesante hacerlo ahora cuando nos separamos y metemos a la voladera también es interesante ponerle la gota en el cuello otra cosa importante es cuando ponemos la gota en esa semana no ponerle bañeras a los pájaros a los pichones siempre que pongamos la gota tendríamos que dejar unos días podemos dejar esta semana sin ponerle bañeras para que absorba a mí en la piel el producto si ponemos la gota en el cuello a los pájaros bueno hasta aquí el vídeo de hoy os quería dar estos consejillos así para mí bastante importantes para la voladera y cuando separamos a los pájaros nos metemos en la voladera espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego compañeros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!